Historias nuestras, historias colombianas. En el programa de hoy, un invitado muy especial, el director Simón Mesa Soto, de la película Amparo, que recién se estrenó en nuestra cartelera, que lleva ya un tiempo por algunos festivales, y que de alguna manera lo que nos ha permitido acercarnos, ver, es no solo esa intimidad del personaje, esa propuesta desde el director alrededor de esta mujer, esta madre, esta búsqueda, en un contexto muy especial, Medellín, de finales de los 90, sino también que nos permite trascender quizás ese espíritu humano, esa naturaleza humana, cuando el amor es más fuerte, sobrepasa cualquier limitación y, nada, saca adelante cualquier situación. Pienso que hay elementos muy hermosos, una película que en lo personal me conmueve, me conmovió mucho en ciertos pasajes, tiene su estructura visual, en su estructura sonora, el trabajo que hace la actriz, es bellísimo, me quedo sin palabras en algunos momentos, y pues también el trabajo con Sin Su, el trabajo muy serio que ha venido desarrollando Simón a lo largo de sus trabajos, de sus cortometrajes, y ahora esta ópera prima, para ir consolidando, ir construyendo ese camino de la manera de contar sus historias, cómo se quiere aproximar a ellas. Entonces, nada, le doy la bienvenida a Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Cinema. Andrés, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tus palabras sobre la peli, un placer estar acá. Cuéntame, Simón, inicialmente, ¿cómo te sentís con tu ópera prima, con tu película en cartelera? ¿Cómo te sentís con esa película ya, en el fuego de verdad, con los espectadores? Pues, como tú lo dices, es el fuego, esa candela, porque es demasiado, es un aprendizaje hacerlo, es un primer largometraje, digamos, los cortos no tienen la experiencia de las salas de esta manera, y toca darle mucho amor a la peli, acompañarla, afortunadamente, hemos estado respaldados por un equipo increíble, que es Doco, que nos ha, le ha dado amor infinito a la peli, la ha acompañado, la ha dado toda, y eternamente agradecidos con ellas, y es una experiencia, y muy interesante, muy bonita, aprendiendo mucho, aprendiendo cómo es, exhibir una película finalmente, cómo es, las reacciones de la gente, positivas, negativas, pues sí, al final eso es el cine, ¿cierto? Es como, un trabajo que se ve, una obra que se ve, y que la gente reacciona, de muchas maneras, y se aproxima, y la aborda, o la hace propio, o la rechaza, entonces ha sido una experiencia, que llevamos, unos cinco o seis días, y ella ha sido un voltaje increíble, ¿cierto? Es bastante, eh, estar corriendo, y estar apoyándola, estar en todas partes, con ella. ¿Has estado acompañando alguna, de la función? ¿Cierto? Sí, ya varias, y el equipo también, parte del equipo se ha sumado, hemos estado, pues, en proyecciones, Sandra ha estado en proyecciones, obviamente nos toca, digamos, estar muy presentes, ante los medios, entonces es una labor, casi de tiempo completo, por estos días, toca hacer un poco de lado, las funciones alternas, las labores, y los oficios alternos, para dedicarle tiempo, a la película. ¿Y cómo fue, cómo ha sido esa percepción inicial, desde los espectadores, entre comentarios, o cuando se acercan, a tratar de compartir un poco, lo que les haya producido la película, ¿cómo ha sido esa recepción inicial? Pues a mí me sorprende, que ha sido bella, en general, la gente, mucha gente se me ha acercado, a hablarme, de muchas formas, acerca de la película, comentarios muy bellos, que claro, cuando uno está enfrente de un público, mostrando la película, genera mucha ansiedad, claro, es como, las películas son un proceso, muy largo, muy, digamos, muy artesanal, y en lo artesanal, también hay imperfección, y más uno está ahí, atento a todas las reacciones, pero hemos recibido, mucho, mucho amor a la peli, ¿cierto? Mucho amor, y obvio, también hay comentarios, y críticas, que también, hay que, hay que abrazarlas, y escucharlas, y, y se generan también muchas discusiones, porque, digamos, la peli, la peli, por sí, es una película con una carga de, política, eso, pues, eso es algo que es, obviamente, algo deliberado, y que, sabemos que genera muchas discusiones, en torno a los temas que trata. Ok, Simón, antes de entrar propiamente en la película, te quería preguntar, frente a lo que es estrenar, una película en Colombia, ¿cómo ha sido este proceso, que llevas ya varios años, específicamente con Amparo, pero que con diferentes directores, que hemos traído al programa, siempre es un punto, que nos gusta profundizar, y es, esas dificultades, o qué tan viable, tú haces parte de una nueva generación, que está en esa transformación del cine, ¿qué tantas dificultades hay realmente, para estrenar? ¿Qué es lo que se espera? ¿O dónde sientes que puede haber una brecha, que se pueda ir cerrando, para que el público se acerque mucho más, a las salas de cine, a ver cine colombiano? Pues, eso es un dilema muy grande, es una, es algo que representa, pues, la complejidad, que es esta industria frágil del cine colombiano, ¿cierto? Entonces, no tendría como, digamos, uno piensa muchas formas, muchas respuestas, a eso, creo que en generar el cine, el acto de ir a cine, también es, es algo que también se está transformando, y evolucionando mucho, producto de muchos, de la, de la complejidad actual, de la, de la modernidad, de todas estas cosas nuevas, que van surgiendo, y no sé, o sea, uno como cineasta, se enfrenta a muchos dilemas, tanto hacer una película, si pensar en públicos, yo creo que la mayoría, no estamos, digamos, al principio pensando en, porque, digamos, el proceso de hacer una película, encierra su misma complejidad, entonces, hacerla, eh, es ya una carga muy grande, ¿cierto? Y luego, intentar que la gente se acerque, y es un poco también sobrevivir, porque a las salas hay que sobrevivir, porque si no, logras un número de salas, entonces van, existiendo problemas, y, pero para mí ha sido, sobre todo, como lo he abordado yo, es un aprendizaje, sobre todo de, Doco, de Consuelo y su equipo, que tienen una experiencia ya muy, muy vasta, en lo que han hecho, y saben cómo se comportan las salas, yo hasta ahora entiendo muchas cosas, acerca de las salas, cómo se comportan, en Medellín, en Bogotá, qué mecanismos tienen, son cosas que inclusive me hubiera gustado saber antes, en un proceso, digamos, de formación, que me parece increíble, o sea, cómo se comporta una sala de cine, dependiendo de la, de la, de las personas, de las comunidades que existan alrededor, de los grupos focales, todas estas cosas, es algo que en el cine, por lo frágil que la industria toca ir aprendiéndolo en el camino, y el famoso primer fin de semana, pero, claro, el primer fin de semana, que se convierte como en un, todas son cosas, como, sí, no, todo da, todo da mieditos, como la gente está yendo a esta, no está yendo a esta, cifras, todas estas cosas, pero digamos que es un proceso necesario, para entenderlo y para, para saber cómo evolucionar, qué, qué se puede hacer, cómo, cómo enfrentarlo en general. Vale, sí, es, es complejo, como bien dices, no, no hay una sola respuesta, no hay una sola mirada, pero que hace parte de la, de ese, de ese contexto que toca el cine colombiano también, y es entender que los públicos necesitamos de alguna manera acercarlos. Hablemos, Simón, inicialmente entonces de Amparo, ¿dónde surge esta historia? Tú habías hablado, ya has mencionado en otras entrevistas, que hay unos elementos muy autobiográficos, que la figura de tu madre, pues de alguna manera, influye para la construcción de la historia, pero cómo se fue hilando, digamos, en el tiempo, esa sensación, ese sentimiento de lo que querías explorar en la historia propiamente de Amparo. Pues son, son muchas cosas, yo empecé a escribir más o menos en 2016, yo había hecho dos cortometrajes, mis cortometrajes anteriores, uno era Lady, y otro se llamaba Madre, y yo en ellos retrato personajes femeninos, que era algo que pareciera pues una tendencia, pero eran dos cortos que retrataban de cierta manera personajes femeninos, y como de cierta manera el arte pues como que sin uno pensar, sin pensarlo evocan cosas acerca de lo que uno es, ¿cierto? yo ahí como que noté que había una relación, pues que había algo que me hacía pensar, o era sensible a esa figura de la maternidad, que es para muchos en Colombia, o sea, la figura de la madre tiene una representación muy grande, digamos, y por la relación que yo tenía con mi madre, las complejidades, pues digamos, yo soy hijo de madre soltera, estas cosas que, como dices, ya las he mencionado varias veces, pero es algo que para mí se volvió como una suerte de obstinación, de escribir una historia que partiera en ese momento, que fuera una historia personal, digamos, viendo, digamos, parándome frente a lo que me esperaba en el proceso de hacer una película, entonces empecé como una historia, digamos, las primeras versiones de la historia son, es como una historia de una mamá y un hijo, que van a un, a donde un tramitador, no hay un reclutamiento, ni una batida, por así decirlo, sino que es como la, la visita a donde un tramitador, por así decirlo, y empezaba, incluso la película empezaba con el examen este de, cuando uno está en once y lo citan y le tienen que tocar los testículos, y que uno lo cuenta entre amigos como un chiste, pero digamos es algo muy, también muy humillante de cierta manera, y luego se iban y buscaban un tramitador, cierto, esto obviamente era algo muy personal, y esa fue como digamos la primera versión, y en ese proceso de ir encontrando o analizando, leyendo historias, recuerdo, leyendo o visitando, digamos, la cuarta brigada, en, en un par de ocasiones, recuerdo también que me encontré con un examen de, de actitud psicológica, ya muy, que no se practica ya, pero, pero que era muy viejo, y me sorprendió mucho las preguntas que hacían, tanto que terminaron estando en el, en la película, cierto, porque era como, me parecía como increíble que esto sucediera, no sé, que se, que te hicieran esas preguntas, eh, y también como que encontré en el fenómeno de la, de la batida, que era algo también muy, muy común en mi generación, y creo que en la tuya, o en, que somos, no sé, si somos cercanos en generaciones, pero, eh, que digamos, me parecía también como, empecé a ver en esa posibilidad de la batida, digamos un, una, como, digamos, centrarme más, acercarme más solo al personaje de la madre, en muchos, en muchos momentos pensé incluso en, en hacer la historia sobre el hijo, pero digamos por esa, suerte de obstinación que tenía de hacer la historia de una madre, como que decidí de una manera obstinada, eh, que fuera sobre la madre, cierto, entonces, la batida fue alejando un poco más al hijo, y de hecho el hijo es, cada vez se fue alejando, pues de las versiones del guión. Perdona, y desde el inicio siempre había sido ese contexto finales de los 90, que precisamente a nosotros nos marca mucho, por lo menos en nuestra ciudad, y que era ese fenómeno de las batidas, como carne de cañón, reclutamiento forzado para, para llevarlo a la guerra, o sea, siempre fue claro ese contexto. No, la primera versión se acercaba mucho a algo, como tú dices, algo más autobiográfico, en ese sentido no era, la época no tenía una relevancia, pero, yo, empecé a ver que en la época, a mí me parecía interesante, había una cuestión estética, que a mí me interesaba más, que en los tiempos actuales, como poder generar una suerte de rasgos estéticos, de la ciudad mucho más fuertes, que en la actualidad, es también una cuestión atmosférica, como de crear una sensación, claro, porque yo estoy pensando en la historia, pero también estoy pensando en lo que veo, estéticamente como la construyo, entonces ahí empezaron a surgir también cosas, digamos, primero surgió la batida, pero digamos, la fuerza de estas historias que me iba encontrando, me llevaba más a esa época, y pensándolo también en la experiencia, una experiencia de mi hermano, como se fue, que la recuerdo mucho, y que terminó también, digamos, entrando un poco en la historia, me llevaba a pensar en esa época, y yo tengo una suerte de nostalgia también a los 90, pues obviamente yo crecí durante los 90, digamos, esa fue mi niñez, y quería, o sea, me tomé el riesgo de irme hacia esa época, era el dilema, digamos, del reclutamiento, por batida era mucho más fuerte en esas épocas, por las historias que escuchaba, entonces sentía como que las cosas me iban llevando allá, pero las primeras ideas, las primeras versiones, no se referían a una época específica. Ahora mencionaste un par de cortometrajes, Lady y Madre, que vale la pena recordar a nuestros oyentes, que no es cualquier par de cortometrajes, es decir, con Lady te llevaste Palma de Oro en Canes, y eso es un premio Grandes Ligas, es otra mirada mucho más potente, luego también con Madre tienes nominaciones, premios, ambos en múltiples festivales, te pregunto, ¿de alguna manera eso genera una carga sobre la dirección, sobre lo que espera ese público a partir como de esas premiaciones previas? Yo creo que sobre todo para los públicos más cercanos al cine y a las artes, porque es que en Colombia hay como una suerte de público fragmentado en dos también, porque está la gente que está en la academia, o en el mundo de las artes, o la gente que digamos tiene un acercamiento distinto al cine, o mira, gusta del cine, por ejemplo, de autor independiente, y está la gente que simplemente no le interesa, no le interesa ese cine, no va a cine con esa intención, que incluso eso es un dilema de la distribución, y es cómo llegar a los públicos, porque es cómo acercar al público del cineplex, que es muy complejo. En el cine que es un público que es un público digamos más de la academia, o de las artes, o por no sé cómo llamarlo, un público culto, por así decirlo, que es como un poco la representación de lo que es Colombia, los públicos del cine, ¿cierto? Todo en realidad, el cine es el reflejo de la sociedad también, ¿cierto? Pero también los públicos, ¿cierto? Ahí obviamente tiene más recordación un premio o no en el otro público, pues eso es algo como que no tiene una relevancia, inclusive es muy curioso porque nosotros tenemos dos pósters, y los pósters obedecen a públicos distintos, según pues la estrategia, y unos tienen los sellitos de los festivales y el otro no, digámoslo, es como porque esos sellitos... Para un público tiene un peso importante para el otro, ¿no? Es paisaje. Sí. Entonces, claro, eso tiene una razón, en los festivales son un... es un... es una necesidad para este tipo de cine, para un cine, pues es una película pequeña, y es una película con una visión autoral, ¿cierto? De una persona y un grupo de personas que tiene un punto de vista y cuenta una historia con un punto de vista de autor, y en ese sentido las ventanas son los festivales, sin duda, pues porque pensar en solo la taquilla pues sería... es muy complejo, ¿cierto? Entonces, los festivales representan... Un festival como Cannes tiene una... representa pues una gente de ventas, que se interesa en tu trabajo, que tal vez la vean en otros países, la compren, como sucedió, por ejemplo, la película se vio en salas de cine en Israel, por ejemplo. Entonces eso... Un festival no solo es como el hecho de estar ahí, sino lo que hay alrededor de los festivales, los mercados, la distribución, los agentes, ¿cierto? Eso es como un poco la industria del cine autoral, de autor, ¿cierto? Y que ahí hemos venido dando esos pasitos, como cine colombiano, espacios que se han ido conquistando, que por ejemplo la huella que tú vas dejando, pues ayuda a que otros, nuevas generaciones, nuevos realizadores, pues también tengan un poco más claro ese norte, ese panorama, que hace unos 15 años no era tan claro. Ok, pues digamos que hace 15 años ha venido creciendo, si uno se pone a ver, digamos que es producto también de un crecimiento, de un apoyo a través de las subvenciones, de ver al cine como una posibilidad de un oficio y no como un acto aislado del arte de unos artistas, sino como una posibilidad de oficio para mucha gente, de industria tal vez. Entonces eso también ha generado un crecimiento en la gente interesada en contar historias y que muchas más personas, y que pues digamos en la comunidad del cine internacional, vean en Colombia pues historias interesantes, creo que es lo que ha venido a suceder. Total. Simón, cuando uno se acerca a la película, tienes en la pantalla una característica que no pasa desapercibido, es una construcción fotográfica muy clara, de unos primeros planos, un acercamiento a los rostros y el fuera de campo, y ese fuera de campo casi que rodea a la figura masculina, muy centrados en la mujer, en la madre, en sus dolores, en sus emociones acorde a la situación, y cómo ese masculino llega a, no sé, atacarla, hacer como esa ofensa alrededor de ella. ¿Cómo fue, junto con tu director de fotografía, y que también es coproductor, Juan Sarmiento, ¿cómo fue esa construcción de la identidad visual que iba a tener Amparo? Pues eso nos remonta a los cortos, obviamente, cuando Juan y yo empezamos a discutir como la forma estética que yo tenía en mente, empezamos a explorar con Lady, y luego en Madre, cuando yo hice este cuartometraje Madre, que era una historia de que de hecho fue comisionada, pues no partió de mí, sino que me contactó una fundación que lucha contra la explotación sexual juvenil, me propuso hacer una historia sobre este tema en Colombia, y entonces yo empecé a buscar, como una labor periodística, buscar el tema, y me encontré con una historia real de una chica que fue a un casting de porno, y quise hacerla pues en ese momento, y la premisa estética que encontramos en ese momento fue que vamos a mostrar lo que el porno no muestra, en general, que era el rostro, ¿cierto? porque era una premisa que tenía sentido en ese corto, entonces nos acercamos mucho al rostro de ella, y tratamos de eliminar como el resto, lo que el porno, en lo que el porno ya estaba, no lo íbamos a mostrar, sino que nos íbamos a enfocar en la expresividad de ella, y yo creo que con esa semilla empezamos a construir amparo, a mí me interesaba también esa idea de hacer una película oscura, yo quería que fuera una película oscura, no solo en cuestiones de luces, sino también en cuestiones de cómo se aproxima la gente a verla, y digamos que esa sensación de, de, ¿cómo decirlo? como de estar encerrado, o esa tensión que pueda generar el hecho de estar siempre con este personaje, un poco como la puesta en escena, trabaja a favor de la historia y del personaje, entonces, y era un riesgo en realidad, lo que, lo que hacíamos era supremamente, pues para mí era un riesgo, porque uno obviamente está lleno de, de dudas, no está seguro cómo vaya a funcionar, pero, digamos, eso también es una parte de hacer películas, y es hacer algo pues que, que pueda ser radical o no, pero intentar cosas y ver cómo quedan, y, y ese fue el resultado, digámoslo, como una película que, que es un poco como, eh, que, que ese radicalismo en el rostro de Amparo genera sensaciones, hay gente que, que no la soporta, me imagino, y hay gente que, que se adentra más en ella, y en, en, en sus luchas, estos días hablando con, en un conversatorio hablábamos de eso, y es como, ejemplo, Víctor Gaviria, que, que él usualmente iba a recorrer al, al plano contra plano, un planito acá, otro allí, y en esta no, nos vamos solo con el rostro, y no importa el resto, digamos que también iba en función a lo que queríamos contar, y los, y el, y el subtexto que, que abarca la, la película, y es como esa, esa, ese arrincoramiento del personaje principal, o sea, no solo la gente alrededor, pues la, la, la ponen en esa situación, sino también la cámara misma, ¿cierto? es como una suerte de, 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 de estar, sí, el hecho de estar cerca, a ella, y como te digo, sí, dime. iba a complementar, que de alguna manera también, no se piensa eso, es una, eh, consecuencia, pero también como la facilidad para ciertas locaciones, es decir, como no tenemos esos fondos, como no hay esos planos abiertos, entonces el batallón, eh, que X oficina, o X casa, termina siendo reducido el plano, porque estamos solo concentrados, con el personaje, entonces logísticamente, favorece, sobre todo cuando hay ciertas limitantes presupuestales. Claro, no, y eso fue precisamente algo que, una decisión, nosotros dos meses antes de empezar a rodar, teníamos todavía dudas sobre la, la relación de aspectos, iba a ser cerrada, en 4.3 o un poco más amplia, porque queríamos que fuera un poco más amplia, pero porque íbamos, a rodar en 16 milímetros, que era una, un formato en cine, que permite un poco más, la, ambientar el, la época, por su estética, cierto, pero era muy costoso, e hicimos pruebas, inclusive, ya teníamos definido, pues, dónde íbamos a revelar todo, pero el fondo que estábamos esperando, como que nos arriesgamos a hacer todas las pruebas, esperando que un fondo, en Suecia, que era un fondo más que estábamos, con el que estábamos trabajando, se nos cayó, entonces eso nos, nos alejó totalmente de la posibilidad de rodar en cine, y recuerdo que un, eso fue como un mes y medio antes de rodar, éramos, pues, Juan y yo pensando, si manteníamos esa, queríamos que fuera un poco más amplia, pero no totalmente alargada, o más bien nos cerrábamos más, y también era una, en eso que dices, era como, claro, no tenemos mucho dinero, porque nosotros no teníamos un presupuesto muy, muy holgado, y la historia, la historia tenía unas ambiciones también muy grandes, que era obvio la, digamos, conseguir, la ambientar la ciudad, ambientar las calles, ambientar los espacios, carros viejos, buses viejos, mucha gente, había muchos extras, y había que vestirlos, eran unas cosas que uno al escribir no está pensando, yo no estoy pensando que va a usar 200 extras en una locación, pero cuando ya estamos presupuestando, y es como, claro, necesitamos transportar, llevar 200 extras, entonces había que tomar decisiones muy, 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 muy inteligentes en cuanto a, a dónde llevar el dinero que teníamos, el poco que teníamos, entonces el 4-3 también nos ayudó a, a mitigar un poco la, la, la época, sobre todo. Excelente, no, ahí como la invitación a quienes nos escuchan, que es uno de esos elementos que se destaca dentro de la película, detrás de esa narrativa, esa historia de esta mujer, es una fotografía que te mete de lleno, por lo menos en mi experiencia, a esa emoción, a ese sentir, y ahí quisiera entonces que nos contara, un poco cómo fue llegar a la actriz, a Sandra Torres, fue un casting, ella llegó, tenía esa disponibilidad, fue más una casualidad, porque es que encontrar una mujer que tuviera ese rostro, no solo con su dureza, sino también, el momento de la fragilidad, el momento del afecto, es decir, matiza las diferentes emociones, hombre, eso es un trabajo actoral de fondo muy fuerte, más con esos planos tan cerrados, ¿cómo fue llegar a Sandra? Pues nosotros sabíamos que, cómo iba a ser la puesta en escena, sí estaba como muy definido, cuando abordamos la propuesta estética de la historia, y entonces sabíamos que necesitábamos un rostro que nos hablara, que fuera interesante, que fuera fuerte estéticamente, que sus expresiones, sus miradas, fueran interesantes, fue un casting, con un equipo que teníamos, de gente aquí en Medellín, que fue increíble, o sea, se fueron por toda la ciudad, y buscamos durante varios meses, a las amparos que llamábamos, Sandra, la encontró, uno de los chicos asistentes de casting, que iba por, estaba en ese momento andando por, por Caicedo arriba, y, y como que se la encontró, de una manera muy accidental, preguntándole algo, pero Sandra tiene una, una característica que ella es muy inquieta, muy, muy, muy abierta, a preguntar, y a hablar, ¿cierto? Entonces ella, entabló esa conversación con él, y le dijo que, estaba buscando un casting, y ella se, ella misma pues como que, se ofreció a presentarlo, a pesar de que tenía, 28 años, en ese momento, y estábamos buscando una, una mujer de 35 años, aún así presentó el casting, digamos, hizo la prueba, que hacíamos como unas proyectos de cámara, ellos se iban por todas las, barrios, como buscando, haciendo pequeñas pruebas de casting, y tomando los datos, y luego, los veíamos, hacíamos como preselecciones, y así empezábamos a llamar a esas preselecciones, e hicimos así muchos de esos videítos, por mucho tiempo, yo inclusive no estaba en campo, yo veía más, yo a Sandra la primera vez que la vi fue en un pequeño video de un minuto, ¿cierto? y hacía a muchas, y hacíamos lo que se llama en el cine un callback, ¿cierto? en un segundo llamado, unos llamados, en el segundo llamado estuvo pues John y Catarrollave, que eran las personas que estaban al frente del casting en ese momento, y empezaron a hacerle, con el asistente, empezaron a hacerle como unas pruebas de cámara, más, un poco más detalladas, y ahí empezaron a surgir, habían en realidad muchas opciones, digámoslo, Sandra fue casi que una de las primeras, pero seguíamos buscando, como por la constante duda de hacer cine, y llegamos como a un punto en donde ya teníamos que parar, porque había que seguir con los castings de los otros personajes, porque eran demasiado, ¿cierto? la niña, el hijo, los secundarios, todo este equipo, y también tenían que tener como cierta fuerza, inclusive al final nos asustamos un poco, porque nos demoramos mucho con los, con los, los manes que llamábamos, pues con todos estos manes alrededor, pero una vez, pues terminamos como a hacer el casting de, específicamente de Amparo, quedaron como unas 5, 7 Amparos, que eran increíbles, a nosotros nos parecían increíbles, y de hecho, las que no fueron Amparo, están en la, están en la historia, también, o sea, ellos no, no salieron, sino que, algunas de ellas, pues, la mayoría, pues, hacen parte de, de la película, en diferentes personajes, y Sandra, pues, fue alguien que siempre, estuvo ahí, en, yo, yo me quedaba por la novela, como viendo esos videos que hacían, y ya, digamos, en los puntos finales del casting, ya si entraba yo, como a hablar con ella, y a, y a, y a hacer otras pruebas de cámara, mirar escenas, fue un proceso que ella tuvo que, que, que ir varias veces a visitarnos, o ir al Colombo, que era donde hacíamos los, el casting se hizo todo en el Colombo americano, en el Centro de Medellín, y ahí hablábamos, y, o, o, por ejemplo, estamos haciendo también el casting de, de, de la niña Karen, y también las poníamos a hablar, y mirar cómo se veían, o, o el, o el amante, Víctor, también lo, lo hacíamos como, antes de decir, hicimos como muchos experimentos, y Sandra siempre tuvo algo, pero a Sandra, tal vez Sandra no era la mejor en cuestiones actorales, quizá otra tenía mucha más fuerza, pero Sandra tenía, como una, una expresividad que a mí me, 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 me llamaba mucho la atención, una mirada, una, sobre todo el rostro, es que el rostro me parecía como, muy, muy, un poco melancólico, a pesar de que ella es tan extrovertida, si tú la conoces, ella es un ser feliz, jovial, extrovertido, pero cuando le pedíamos ciertas expresiones, ella era, pues, digamos como eventualmente, se ve en la película, eh, y entonces ahí, digamos, yo tomé pues esa decisión, como que había que tomarla ya ahí, en un momento como listo, se fue, nos fuimos con Sandra, y fue un momento muy, digamos, incluso muy especial, porque, es como que, fun, finalmente, ya ahí, ya está la cara de la película, esta es, fue un momento también muy, 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 que me generó mucha ansiedad, como espero que esta sea la decisión correcta, eh, y recuerdo que nos fuimos, invitamos a Sandra a comer, nos fuimos con, John y Natalie, que era la asistente de dirección, y el, y el, y el encargado del casting a comer y hablar con ella, y a, como también a forjar una relación que empezaba en ese momento. Excelente, no se nos fue esta media horita volando, Simón, para finalizar, una invitación para quienes no han visto la película, que, desde tu perspectiva, desde sentir, lo que pones en la película, cómo los invitas, qué es la experiencia que van a encontrar. nada, yo creo que es una suerte de espejo para muchas personas de lo que somos, una representación, un punto de vista que es personal, pero al mismo tiempo es el reflejo de, de, de lo, de lo que es un poco la sociedad en la que vivimos, eh, sobre las madres, a mí me parece interesante el, el, el retrato de una madre y cómo, eh, muchas, tal vez me gustaría que muchas madres la vieran y se reflejan, y se vieran y, y se sintieran reflejadas en, en esa lucha, eh, entonces nada, espero que vayan a las salas y que nos acompañen y vean una historia muy particular, muy inquietante y, y, y muy, y muy de acá, muy de la cotidianidad de, de, de lo que es vivir en Medellín, y en Colombia en general. Simón, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio en tu agenda, que sé que es una semana complicada, por acompañarnos en Radio Cinema y hacer esta invitación, este recorrido, muy sencillito por, esta gran, gran película, que esperemos le vaya muy bien en cartelera, muchas gracias Simón. Muchísimas gracias Andrés, saludos. museum. themi. ihnen. ¡Suscríbete!